La charla, como la costumbre, ofreceremos hoy la charla en términos veterinarios que desde en cuando llevamos a ustedes patrocinada siempre por el Departamento de Vida Animal del Sindicato de Choferes de Transporte de Minibus. En esta ocasión queremos expresar un profundo agradecimiento, decirles gracias a todos los compositores que en alguna manera han hecho un homenaje de los animales. En un momento diremos cuáles son esas canciones dedicadas por los compositores a los animales. Y de inmediato, tal y como lo anunciamos, aquí está el hippie, las 20 canciones dedicadas a los animales. La charla blanca, el tiburón, el caballo viejo, el toro y la luna, el pájaro de Chocuí, el ratoncito Miguel, vuela la paloma, el pacho de la jaira, y cotea, saca la cabeza para que vea, tengo una vaca lechera, esta noche sale el loco. A ver hijo, ¿qué te sucede? ¿Eh? ¿Qué te atormenta? Dime. Que yo no oigo nada, padre. Te pregunto que qué te atormenta. Ah, el abulla que ha armado este señor, el moñú nuevo de... ¿Y quién es el moñú de ese señor? El señor de los moños reboteados nuevo del Instituto Agrario. Ah, tú dices... ...está metiendo una injusticia porque se está metiendo a todo el mundo en un saco que no cabemos todos, padre. Ah, bueno, pues si no cabes en ese saco, ¿no tienes por qué preocuparte? No, yo soy un agricultor, padre. Ah, bueno, pues... Y estoy preocupado porque este señor ha remetido contra mía también. ¿Contra quién? Contra mía también. ¿Pero por qué? Si eres un agricultor y no tienes... Yo soy un simple agricultor y ahora me he visto en este río y me quieren quitar mi pedacito de tierra, padre. Bueno, hijo, pero ese pedacito de tierra lo adquiriste, vamos a decir, de una manera legal. Sí, claro, padre. Usted sabe que hay que dar su gorona por abajo, pero una tierrita así es para yo defenderme, para yo vivir, padre. Bueno, pero si tienes una tierrita y la estás trabajando, no tienes por qué tener. ¿Qué cantidad de tierrita tienes? No, un pedacito de tierra, padre. Sí, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto es ese pedacito? 380.000 tareas. Ah, 380.000 tareas, pero... Oye, hijo, si ese es un pedacito de tierra tienes unos pantalones muy bien puestos, ¿eh? ¿Y cuánto pagaste por ese pedacito de tierra, hijo? ¿Por el pedazo de tierra? No, como 20.000 pesos. 20.000 pesos. Sí, ahora para conseguirla tuve que dar más. Sí, entiendo. ¿Y eso está dentro de una parcela tuya? ¿A qué pertenecía eso? No, ahí, que un parque, una cosa, pero tú sabes que a quién no se le hace caso a él. Sí, sí, sí. Para yo sembrando tomáticos y una cosita, padre, para yo defenderme y todo. Sí, está sembrando tomáticos en 380.000 tareas. Sí, y uquita y porquería, usted sabe. Sí, sí, te entiendo. Para uno defenderse, padre. Sí, te entiendo, hijo mío. Para uno defenderse ahí para uno buscarse su chelito de los muchachos. Sí, sí, y estás un poco preocupado porque el moñú, como dices, del instituto... No, pero ese hombre del diablo se ha regalado y le quiere quitar la tierra a uno. Yo soy un hombre trabajador de mi tierra. Pobrecito. Carajo, padre, habla con él. Sí, bueno, ¿no? Tienes tú que hablar con él y llevarle los títulos a ver si eso no está dentro de los terrenos del CEA o de algún parque nacional. Ajá. Sí, porque sí está... Me da la impresión de que esas 380.000 tareitas de tierra eran del CEA, seguramente. Bueno, pero eran del CEA, ahora son mías. Por eso, por eso, por eso, pero tú sabes bien... Tienes tú, tipo. Me lo mandaron a hacer, padre. Se lo mandaron a hacer rápidamente. Rápidamente. Exacto. Eso fue lo que más contó. Sí, hijo mío. Mira, lo que tienes que hacer es escribirle al presidente de la República y decirle que este señor del instituto es un abusador. Un abusador exactamente. ¿Qué le quiere quitar esas 380? Esas 380.000 tareitas. Tareitas a un pobre agricultor como tú, que está trabajando, sembrando tomáticos y esas cosas. Y yo quito y pendejaditas. Bueno, hijo, esa es tu preocupación. Sí, pero no tienes por qué preocuparte, porque si tú tienes tus títulos, si pagaste esa cantidad exorbitante de dinero por esa tierra... 20.000 tareas, te digo, padre. 20.000 tareas. 20.000 pesos, digo, por esa tierra. Hijo mío. Porque ahora me voy a querer quitar. Es cierto. Completamente cierto, hijo. Yo estoy contigo. El director del instituto es un abusador y debes... ¿Por qué no lo demandas? ¿Eh? Porque yo no conozco a ningún abogado, padre. Sí, hombre, sí, hombre. Demándalo, hijo. Dios te bendice, mi hijo. A mí no me lo van a quitar, yo sé que no, padre. Te felicito. Tienes unos... Déjame yo callar la boca, ¿eh? Hijo, ¿eh? Vamos, que son blindados los que tienes, hijo, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 por nada, hombre, porque corazón te estás confesando, porque tienes un cargo de conciencia del mismo tamaño de tus... Me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Bueno, padre, bueno. Bueno, hijo, pues Dios te bendice. Yo no puedo hablar con él. Yo sí podría hablar con él. Ah, qué bueno. Sí, sí, yo podría hablar con él. Muchas gracias. Bueno, hijo, vete en paz, ¿eh? Bueno. Dios te bendice, que Dios te perdone, porque aquí de seguro que no te van a perdonar, por hijo de tu marita madre. Buenas noches. Ave María Purísima. Mi pecado concedido. ¿Qué te sucede? ¿Qué te atormenta, hijo? Yo vine a apelar a la Virgen, porque yo soy víctima de una injusticia, padre. ¿De qué se trata, hijo mío? Bueno, ahora me han armado un chisme y me dicen que me quieren quitar una tierrita que yo tengo ahí, más allá de cabarete ahí. Ah, caramba, sí, 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 sí. Porque a mí siempre me ha gustado la playa. Sí, hijo. Y los hijos míos son locos con la madre. Sí. Y entonces yo conseguí ese chance y compré una tierrita ahí para que pase una casita, para que... Uy, de vez en cuando te sabes, porque el hombre necesita esparcimiento, no todo es trabajo. Sí, hijo, te entiendo, te entiendo. Y el pedacito de tierra que tienes, ¿de cuánto es? Diez kilómetros, padre, de playa. Diez kilómetros de playa. Oye, que los tienes más grandes que el otro que vino a Seguratico, ¿eh? Diez kilómetros de playa por cabaret. ¿Y qué estás haciendo? ¿Seguro que estás vendiendo algunos salarcitos? No, vendiendo los cocos. Los cocos. Ah, los cocos. Están sumados de cocos todos, sí. Ay, Dios mío. Entonces, con los coquitos esos, yo tengo triciclos que los mando para acá para que lo vengan en el malecón, los cocos. Ah, caramba. Están como ese de la cocoban, ¿no? Sí, mamá. Que son para los coquitos. Sí. Sí, para los coquitos. ¿Y cuándo adquiriste esa tierra, hijo mío? Eso sí es kilómetros de playa. El 15 de agosto pasado. El 15 de agosto pasado. Te costó, me imagino, que mucho dinero, ¿no? Oh, padre, el sacrificio que yo tuve que hacer fue enorme. Yo tuve que recoger entre toda la familia porque fueron ochocientos y pico de pesos que hubo que pagar entre sellos y copias y cosas. Sí, sí, para conseguir 10 kilómetros de playa. Sí, porque a mí me dijeron que eso era de un parque. Sí. Pero yo no vi columpio, ni montañas rusas, ni nada. Entonces, démelo, démelo ahí, déjenmelo aquí. Sí, 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 hijo mío. Entonces, ¿ahora qué te está pasando? ¿Te sientes que te van a quitar el pedacito? Que me dijeron que, yo quiero que usted me ayude porque me dijeron que me lo iban a quitar y hay unos japoneses interesados en eso. Para tú venderles a los japoneses. Sí, sí, pero si vienen con ese chisme ahora y me lo quieren... Nada, yo. Usted no leyó nada. Pero sé algo más o menos de la historia. El centenario de la... De los Estados Unidos. ¿Eh? ¿El centenario de qué? La historia norteamericana. ¿El centenario? ¿De qué centenario? Usted dijo el centenario de la historia de la vaina. Yo no le he dicho... El cuestionario, idiota. El cuestionario que le entregué para que... Hay cultura general para que estudiaran. Ah, eso era para eso. Yo sencillamente le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la causa principal de la guerra civil o la guerra de secesión norteamericana? Que fue del 1861 a 1865. ¿Cómo ven? Era un problema de raza, profesor. No. ¿Problema de raza, dice usted? Sí. La herencia. ¿El replique? Sucesión. Sí, se pelearon los del norte con los del sur. Ajá. Los del norte eran negros y los del sur eran indios. Virgen del norte. ¿Los americanos? Sí. Antes de formarse la independencia... Lácida. ¿Sí? Párese, por favor. Pero y este carajo... Dígame si usted estudió... A mí no se me entregó eso. ¿A usted? No se me entregó eso. Eso está en el temario. Eso es la pregunta 7 del temario, específicamente, que le dimos para que estudiara. Ah, era para eso. Fueron 12 temas. ¿Cómo que era para eso? ¿Y para qué yo le voy a entregar a usted un papel? Para mirarlo. ¿Para qué usted quiere un papel? Para mirarlo. No se me dijo eso. Cuando yo le entrego un papel, ¿para qué es? Depende. ¿Cómo que depende? Depende. Lo que sea. Si yo entrego un papel, ¿es para que lo estudien? Ay, es para estudiar. ¿Todos ustedes no saben nada sobre la guerra civil o la guerra de secesión norteamericana? De secesión. ¿Usted sabe qué quiere decir secesión? Problema de herencia, cosa. Eso es sucesión. Secesión es cuando se... Se cieza una cosa. Se detiene. Se czo. Se detiene. Es una cosa que se hace y se cieza. Ah, pero va a seguir. Es cuando se desvincula de un estado, un grupo, de qué fue lo que pasó. Que se rompe. No, podría ser, pero es más bien secesión es separación. Degregación. Se disgregan los elementos. Uno pone por un lado, el otro pone por otro. Ahí fue acá estaba Winton Chuchi. No, no, no. Sí. El viejo del gorro largo de la barba. El viejo del gorro largo de la barba. De Nueva York. ¿De Nueva York? De Nueva York, es el que estamos hablando. Eh... Nixon. Nixon. Nixon era ningún viejo de barba, de gorro largo. No, el que matan. El que matan. El que matan. El que matan, un viejo con una barba larga. Yo lo he visto en portales. De Nueva York. Le dieron una puñalada a un teatro. Lincoln. Ese señor. Ese señor. Ese mismo fue el que armó la vaina. Esta gracia. Esa era que estaba ahí, alante. Y que se amó la vaina. Él le decía a los soldados. No. Compañero, adentro. No. Él le decía a los que... Porque él estaba alante, estuvo él. Y le decía, compañero, ahora, adentro. ¿Eso decía quién? Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y tiro, y tiro, y tiro. La vaina es que por uno moreno, que le vendían a una gente. Usted más o menos tiene una idea. Uno, porque trajeron los... Era una gente de fuera, que llegaban cargados de moreno, que lo vendían en la vaina. Los portugueses. Esa gente, eso. ¿Usted sabe de dónde vienen los portugueses? ¿Yo? Sí. Que yo sé. Yo le pregunto que si usted sabe quiénes son, de dónde vienen los portugueses. No, no me meten vainas. Yo no sé dónde viene nada. Yo te estoy diciendo lo que... De Portugal vienen los portugueses. ¿Eh? De Portugal. De Portugal. ¿Y dónde queda Portugal? En el puerto de Palo de Moguer. Es que no puede ser. Portugal está al norte de Lisboa. ¿Qué? Portugal está en la parte norte de Lisboa. ¿Qué es lo que está hablando de este moreno? ¿Qué es esto? No, no, esto es increíble. Mira, los portugueses llevaban los morenos. Ellos decían... ¿De dónde los llevaron? De África. De África, exactamente. ¿Odan? Ah, para tu sabes. Entonces, los montaban. Recogían. Ellos decían que era una gira. ¡Vamos, la gira, moreno, moreno! Entonces, ponían una tambora. ¡Tum, pipa! Entonces, los prietos, el que oía la vaina... Engañado. ¿Se iban a engañar? ¿Eh? Engañado, lo subían. No, lo subían. Seguí porque le ponían música. Y gratis. Tú sabes que el prieto, el que oye una tambora, le muete una vaina. Entonces, divirió la pipa. Y entonces, ellos le iban contando. ¡Ah, eh, eh! Cada vez que iban doscientos trancas. ¡Pam! Entonces, ahí se iban. De la barco uno tras de otro. Y trajeron para acá. No, para acá no. Para allá. Para la vaina de Nueva York. Para sembrar. Estados Unidos, exactamente. Pero también, por toda esta zona. Ellos crean que fue una fiesta. Entonces, ¿qué va? Ven, pon el moreno, aplástate ahí. No, porque a mí me dijeron. Aplástate ahí. Si no es así. ¿Lo trajeron como esclavo? Lo trajeron allá. Lo trajeron. Esclavos, obviamente. Fue una época de la esclavitud. Que se calcula que entre el año 1680... ¿Y trajeron clavos? Entre el 1680 y el 1786. ¿Y llevaron clavos? Esclavos. Esos indígenas, esos negros africanos. La canción. La canción que... Esclavos hoy. Bueno, de ahí. Eso es parte de eso, exactamente. Pero entre el 1680 y el 1786, se trajeron más de dos millones de esclavos. ¿Dos millones? Trasegaron los portugueses desde África hacia América. ¿Y por qué, profesor? ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Dónde lo pusieron? ¿Eh? ¿Y para dónde lo pusieron? ¿Los regaron? Aquí mismo había esclavos. ¿O por qué? ¿Y era que no querían trabajar los blancos? Bueno, pero lo utilizaban, como ha dicho el bienvenicio en parte, se utilizó en el sur de los Estados Unidos. En Miami. ¿Eso es el sur? Sí, pero no de esa zona, era más arriba, era la... El sur de Nueva York es Miami. ¿Eh? El sur de Nueva York es Miami. El sur de Nueva York no es Miami. ¿Ah, no? No. ¿Pero será desde hoy? El sur de Nueva York... El sur de los Estados Unidos está... ¿Y Estados Unidos no es Nueva York? ...que está... Y hay... ¿Y Estados Unidos no es Nueva York? Nueva York está en los Estados Unidos. ¿Y usted es que es lo que está hablando? No, ¿qué es lo que usted está hablando? Yo estoy diciendo que Nueva York... Disparate que Nueva York no... Ajá, disparate que Nueva York no es Estados Unidos. Nueva York está dentro de los Estados Unidos. ¿Y yo qué dije? Que los Estados Unidos es Nueva York. ¿Y qué es lo que usted dice? Que Nueva York está en los Estados Unidos. ¿Y yo qué dije? Siéntese, usted está loco, carajo, usted me va a volver loco. Nueva York está en los Estados Unidos. Nueva York está en los Estados Unidos. Estados Unidos es Nueva York. Esa es su mentalidad y el de los otros animales que hay aquí, que se matan en el canal de la mona, huyendo de alambre y al desorden que hay aquí, para morirse en un... que lo comió por un tiburón. Entonces, los esclavos, dígame cómo los esclavos, los trajeron para trabajar. Los trajeron a sembrar, a sembrar en algodón. Los utilizaban en la siembra de algodón, en la siembra de tomate y esas cosas. Y la caña de azúcar. ¡Anda a la fiesta! ¡Ven por ahí, Moreno! ¡Ven por ahí! El señor con un palo aquí atrás. Recogían tabaco también. Ahí, pues, esto es amantica, recogela. No, que a la fiesta recogela. ¡Ay, Moreno! ¡No está diciendo que recogela ahí! Ahí recogían su barrio. Y hubo muchos abusos. ¿Y entonces por qué se pelearon, profesor? Porque vinían la gente de los blancos. Eso viene desde el siglo XV, cuando los portugueses hacían ese tipo de... Vinían los blancos de arriba. Exactamente. Entonces, la guerra viene porque... El norte no conocía la esclavitud. No tenían esclavos. Bueno, que yo te dije ahora mismo. Y en el sur sí había esclavitud. Y entonces un grupo que pasó y vio que estaban dando Moreno. ¿Por qué tú le haces Moreno ahí? Y entonces uno abajo en discusión. ¿Qué? ¿Por qué tú le haces Moreno, amigo? ¿Qué es Moreno tuyo? ¿Qué es Moreno, Pérez? ¿Qué es Moreno, Pérez? ¡Pim, pam, pam, pam! ¿Qué es lo que se metieron ahí? ¡Pam! Y entonces los blancos decían... Pero entonces le dien a un hijo de un grande. La gente de los Moreno le dien. Entonces allá para acá vinieron a reclamar. Y se armó una vaina porque... Y el de espera en cédula. Ajá. Estaban, ven acá, morado, es tu cédula. Y ellos no sabían de esa vaina, ¿tú ves? ¿Qué cédula? Yo tenía ni cédula. Sí, tenían cédula. ¿Por qué me llamó la vaina? Tenían cédula. ¿Tú tienes que tomar una sin cédula aquí? Ajá. Entonces preguntaban... ¿Entonces tú tienes que tomar una sin cédula aquí? Eso es para el mufraude, esa vaina. ¡Pá! Si hay alguna pendeja ahí, carajo. Y la gente la junta. ¿Por qué daban tus cédulas? Que no que yo... Me trajeron para una fiesta. Me están poniendo a cortar esta vaina aquí. ¡Pá! Entonces ahí pidieron... O sea que es más o menos lo que está pasando ahora. Que están pidiendo que digan cuántos... ¿Cuántos son? Ahí en esta guerra, vámonos ahí. Sí, sí. O por lo menos acá. Muy bien, muy bien. Ahí, doctor. ¿Qué saben? Ya ahí puede dar clase aquí. No, yo no. El problema empieza básicamente en el 1833. ¿El problema de dónde? Estamos hablando de la guerra de secesión norteamericana. Ah, de allá. Porque el de aquí... Profesor, yo le quiero preguntar una cosa. Ahí es que te iría en Mississippi. Exactamente. Ahí. ¿Y dónde queda el estrecho de Magallanes? ¿El estrecho de Magallanes? Sí. ¿Usted no sabe dónde está? No, yo quisiera conocerla. Europa. ¿Usted quiere conocer al estrecho de Magallanes? Sí, yo quisiera conocerla. Ah, usted quiere conocer al estrecho de Magallanes. ¿Y pa' qué? No sé, porque me han hablado de él. ¿Le han hablado de él? En el 1833, el Reino Unido declara en libertad... ¿Qué es lo que es el Reino Unido? ¿Eh? ¿Qué es lo que es el Reino Unido? ¿Que es unien? Pero es que ustedes no leen nada. Eso queda por Europa. Entonces, díganos nosotros. Pero yo les estoy explicando. Entonces, díganos. Porque en esa época, quienes gobernaban, quienes tenían todas estas cosas y toda la esclavitud, la movían no solamente los portugueses, sino los españoles también, los ingleses. Los españoles. Y todo eso era el Reino Unido. Y entonces, declaran en libertad que todos los libertos, todos los esclavos que había en las posesiones europeas en América, quedaban en libertad. Esos fueron los libertos. Y ellos se lo creyeron, Moreno. No, se lo creyeron. No, eso fue así. El problema es que la gente del sur no quiso, cuando viene esa ley... Admitir eso. Quisieron admitirla. No lo admitieron. Porque ellos dijeron que no admitían el... Ahí viene la secesión, el desprendimiento de la Unión Norteamericana. Porque ellos dijeron que si tenían que... Si los obligaban a soltar los esclavos, ellos mejor renunciaban a la Unión Americana. Ahí vino la secesión de ellos. Siete estados se declaran en rebeldía y forman los confederados, con el presidente Jefferson a la cabeza. ¿Y se relevaron? ¿Se relevaron los negros ahí? ¿Se relevaron? ¿Se relevaron? No, se rebelaron. ¿Los negros? Los negros se rebelaron y se quedaron blanquidos. Se quedaron en el mismo negativo. Exactamente. Entonces, eso fue confirmado después por el que usted mencionaba, que fue otro gran hombre norteamericano, el presidente Lincoln, Abraham Lincoln. ¿El dueño de la calle? El mismo de la calle, en homenaje a él, a esa avenida. ¿Y entonces cómo llegó? Ajá. ¿Y el director? Hay algunos que se salieron, entonces. ¿A ti se trajeron? Todos tenemos algo de eso. ¿De qué? Porque entonces, en el 1860, es cuando el presidente Lincoln empieza gradualmente a dar la libertad. De ahí comenzaron a salir. Y ahí la historia, si ustedes la leen aquí, en Haití, y de ahí vinieron... Aquí vivieron negros libertos en el Samaná, ahí de esa descendencia. Ah, ¿por qué es que hablan inglés? Exactamente. Los cocolos, los cocolos, es por ahí. Las grandes, no hay... No, esos no son cocolos. Los cocolos son en el este, que vienen de las islas Tórtolas, o tortolas, como decían ellos, que eran tortolos. Y de tortolos, de las islas Tórtolas, entonces, se les quedó aquí cocolos. Y tuvieron muchos tortolitos. Y tuvieron muchos tortolitos. Y ahí es que viene el guloya, que no es más que otra deformación del baile de ellos, de David y Goliath. David and Goliath, Goliath. Y ahí viene guloya. Oh. Ahí ya. Eso sí se lo aprende usted. Ah, es para seguida. Entonces, esa guerra, fue una guerra muy sangrienta dentro de... Tiro o tiro. Eh, cantidad de tiros, cantidad de muertos y de cosas. ¿Usted es como lo moreno? Vino la secesión, la separación de los estados del norte con los del sur, básicamente siete estados. O sea, que eso del problema del racismo viene de lejos, ¿verdad? Sí. Porque no había esclavos blancos. No, no había esclavos blancos. Eso era esclavos negros. Ah. Esclavos negros. Eso no es de ahora. ¿Eh? Yo pensé que eso era ahora. No, ¿cómo va a ser? Eso viene de lejos, de atrás. De muchísimos años antes. Pero había esclavos blancos. Pero podemos remontar a la época de la... ¿Qué le digo yo? Cuando la pirámide, cuando Egipto... Esclavos blancos. Muchos a miles de años antes de Egipto, todo eso era que esclavos blancos. Que eran los esclavos al servicio. Ah, Repartaco, que se bajó. ¿Quién? Repartaco. Espartaco. ¿Eh? Espartaco, Repartaco. Uno que se aburrió y cogió un machete, carajo. ¿Qué? ¿Aca se aburrió? Ah, pues todos los vamos a creer que uno es una pendeja fuerte y se bajó, se bajó. Siempre ha habido... La humanidad se recicla en su historia y siempre ha habido los poderosos y siempre ha habido los oprimidos. Pero ahora... La pirámide la construyó... Un americano. No, la construyó Nerón. Un americano. Con apellido Keo, yo lo vi. Apellido Keo, el de los Conflay. Keo, no, Keo. ¿Kelops? Keops. Keops. Yo lo vi en una portal. Keops. Esa es la pirámide. Esa es la pirámide. Un faraón. La mandó a construir Nerón, hermano, que era el rey de Grecia. El rey de animal. El rey de Grecia. Grecia no tenía rey. ¿Nerón? ¿Qué está oyendo, profesor? No, señor. Nerón era el rey de Grecia. El mandivo. Ese fue el que quemó a Juana de Alco. La virgen. Nerón, ¿qué mojó? Nerón fue el de Argentina. El marido de Evita. Ah, sí, sí. Ese era Perón. Juan Domingo Perón. Perón no era el maestro de aquí de la corona. ¿De quién? Y el que cantaba son. Santiago Perón. Ah, el que cantaba los son. Ni esto de Dolores, ¿no? Ajá. Ni de Enriquillo. Ajá. Exacto, de los Perónes. Los Perónes, sí. Esto definitivamente no es la escuela, es el país que hay que cerrar. La piragua de Egipto, la hizo un señor. Martínez Burgos. La piragua de Egipto. Las pirámides. La piragua de Egipto. Pirámides. Una piragua no tiene que ver nada con una pirámide. Las piraguas no son las vainas. Esas son las pirámides. Las piraguas son como unas yolas, unos acales muy rústicos. Se usaban los indígenas, que se usan todavía en muchos lugares. Bueno, esa vaina, la efeméride de Egipto, la hizo un americano. Las efemérides o las pirámides. Y no la hizo un americano, ahora es un americano. Cuando las pirámides de Egipto se construyeron, no existían los Estados Unidos. ¡De puta gracia! ¿Y él cree que se las está comiendo? Cuando las pirámides de Egipto se terminaron... No existía Nueva York. No existía Nueva York. No existía Nueva York. Nueva York, los Estados Unidos son de... Estamos hablando de doscientos y pico de años, apenas. ¿Y la efeméride? La pirámide. La vaina... Miles de años. ¡Ay, ya! Y la hicieron en miles de años. ¿Y no había americano ahí? No había ningún americano. Anda, par carajo, señor. Usted está, usted está loco. Usted lo que está es loco. Hay una vaina tan alta que no la hizo un americano. Este carajo está loco. ¿Tú has visto las vainas? Yo he visto por tales. Los americanos son los que me han visto. Y la torre Eiffel es altísima. Pero la hicieron los americanos. Un americano la hizo. No, eso hicieron los franceses. Negativo. Déjese de hablar. Usted es un hombre ya mayor. Pasando vergüenza para que los alumnos lo oigan. Una vaina alta no la hizo un americano. ¿Osted? Todas las cosas altas las hacen los americanos. Un americano. Y Balaguer. Que le hicieron la efeméride y no había un americano ahí. Oiga, es un problema explicarlo. No, pero venga, acá usted tiene que explicarme eso a mí. Que le hicieron la piragua, entonces no, oye tú, oye. La explicación, si usted quiere que yo le explique, es muy sencillo. Dígame. ¿En qué año, en qué año se fundan los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen los Estados Unidos como país? Yo no tengo ni pasaporte, tengo yo. Yo cuando yo vaya. Entonces, no discute. Usted no tiene pasaporte, no discuta disparate. Los Estados Unidos son de 1700, 1776. Seis. ¿Y seis? Seis, seis. 1776. Seis. Seis, seis, seis. Y los americanos son, vienen de migraciones europeas. Sajones, irlandeses, ahí hay de todo. Es un país eminentemente... Pero venían de por ahí. Que venían de por ahí. O sea que la hizo, la piragua la hizo un americano. La piragua, es decir, no tiene que ver nada con eso. La pirámide está... Sajones, usted dijo. Bueno, los sajones. Cuando, cuando... Es más, Europa era parte todavía de cosas muy rústicas. De Nueva York. De Nueva York no tiene que ver nada con Nueva York. Europa no tiene que ver nada con Nueva York. Para usted ir de Europa a Nueva York tiene que pasar por lo menos ocho o diez horas volando. Y de Nueva York... Y cruzar el Atlántico, el océano. ¿Y a dónde usted va primero? ¿Qué a dónde? Usted va primero. ¿Qué a dónde voy primero aquí? A Nueva York. No, depende. No hay que ir a Nueva York. ¿Qué no hay que ir? Usted puede ir de aquí a España o a Francia. ¿Cómo va a ser, hombre? De aquí se va a Berlín. ¿Cómo va a ser? Usted puede volar de Punta Cana a Berlín. ¿De aquí? De aquí. Para que usted lo sepa. Hay vuelos de Punta Cana a Múnich. Yo no tengo que reír. O Munchen. ¿Qué es? Y Punta Cana a Berlín. ¿Qué es? Para que usted lo sepa. De ahí de Punta Cana. Y llegan sin descansar. ¿Eh? Sin descansar en ningún sitio. Sin descansar, hay varios vuelos diarios de líneas europeas, la Cóndor y esas cosas. Y no van a Nueva York. Pero a buscar qué van a Nueva York, la gente que va para Europa. Mire, usted, usted... Oye, este, que van a Europa y no van a Nueva York. Eso está más loco que este. Dígame una cosa, usted, usted, plácita, párese. Párate loca. ¿Por qué, Dana? Mira, 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 dile a este que no me diga loca. ¿Por qué los bombillos producen luz? ¿Por qué las bombillas? Ah, porque están cornetados. Porque están cornetados. Se cornetan. Porque están cornetados. Están cornetados. O sea que usted como... Y porque hay luz. Ajá. Usted no produce luz porque usted no está cornetada. No, porque yo, yo soy una persona. Ella es flaca, pero no es un alambre. Pero luz, no se... En el caso de la bombilla produce luz. Ah, usted dice lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro. Porque no sé, usted no ve la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Usted no sabe la diferencia que hay. ¿Cuál es la diferencia? Que eso es un objeto. ¿Eh? Que eso es un objeto. Un objeto. Ojeto no objeto. Y yo soy una persona. ¿Usted cree que usted es una persona? Usted, usted es peor que un bombillo porque usted ni luz tiene... Es una loca. Yo sé lo que tiene el bombillo. Espérese un momentito. Lo que tú más... Lo que tú más, tres veces te dije. No me digas loca. ¿Qué produce la incandescencia, la luz de la bombilla eléctrica? Calor. 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 ¿Tú sabes por qué es que se prende? Porque adentro del bombillo... Ajá. ...tiene un pavimento efervescente. Flamenco, mano. Un flamenco. Un pavimento efervescente. Ay, ay, ay. Esa vaina se prende como el diablo ahí adentro. Y ahí sale la vaina que tú eres. ¿No es eso? Esos son misterios. Esos son misterios. No, señor. ¿Eh? Esos son misterios. Como uno no puede meterse en eso. Mira, eso es lo... ¿Cómo no es un bombillo o un misterio? Oh, claro. Nadie sabe de dónde viene. Eso tiene su... Usted tampoco sabe de dónde viene. Y tiene colores. Usted no sabe ni de dónde viene usted misma. Pero eso tiene colores. Eso está dicho. Juan Tomás Emerson. Un americano. Carajoloco, no tenía nada que hacer. Y se puso inventado a esto. A juntar cable y salió... Y chipió. Hábleme de la bombilla. De la... ¿De cómo surgió el bombillo? Dígame, ¿cómo surgió el bombillo? ¿Usted conoce la historia? Sí. ¿Cómo? Dígame. Había un señor que estaba inventando, ¿no? Emerson. Estaba inventando. Emerson, no. Emerson. Un viejo americano. Un viejo gordo americano con el casco pelado y una melenita. Y uno lente. Y uno pejuelito. Entonces, él tenía muchos cables. No había luz. No había luz. Ah, no, había luz. Vladimir Sánchez la encontró en uno chichigo, en una vaina. Señor de aquí. Vladimir Sánchez. Vladimir Sánchez. Benjamín Frank. Y el señor que dice, es Edison. Tomás Alba Edison. Sígame diciendo que estoy. Y como la vaina era en inglés. Ajá. Sí. Porque ellos tenían un interruptor. Porque ponían los cables. Ajá. ¿Verdad? Hablar del positivo y del negativo. Ajá. Que en inglés era off y on. Ajá. 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 Entonces, el tipo se ponía a escribir una fórmula. Ajá. Y empezaba esto y no le daba. Ajá. Y duraba como 12 horas tratando de inventar la fórmula. Y tiraba todos los papeles en el zafacón y el sudor y el sudor. Of. Of. Por eso vino la palabra of. Ajá. Entonces, siguió, siguió y no encontraba la fórmula. Y entonces, cuando conectó los cables, dijo, honor así. Ajá. 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 Vean la mirada. Un único quedamento es que hayan matado a Johnny Avey. Ajá. Vamos a hacer otra pausa, a ver si yo logro refrescarme un poco. Ajá. ¡Ay, Dios! El misterio... El misterio de hígado, que se llama privilegio. ¿Caltígalo? ¿Privilegio? Una enfermedad de hígado que se llama privilegio. 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 Es vitíligo. Pero eso no tiene que ver nada con la pigmentación de la piel. No, usted se pone como los carros cuando chocan. Ok, pero eso no es lo que estamos... ¿Por qué varía el color de la piel? Dependiendo de la cantidad de sol que uno coja. Muy bien. Los que cogen sol... Eso es parte de lo... Pero eso no es... A parte de la gente, porque si es los sartacocotes, cuando usted le tiene una piedra... Yo no estoy hablando de sartacocotes. Se pone marrón. Pero esos son animales que tienen esa característica. Y si le saca la cuchilla tres veces, usted tiene que decir, la tuya, la tuya, la tuya. Muy bien. Y no se va... Y si le falta el rabo también. Puede ser por dos razones, profesor. Dígame cuáles son. Puede ser el cambio de la piel por el maquillaje. Esa es una razón. Y por los genes. ¿Por los? Genes. Bueno, por los genes es lógico. Por los genes o clonas. A usted no se le puede creer que es hijo de Romero, confesor, pero al director sí. ¿Qué son los genes? ¿Los genes? ¿Los genes? ¿Los genes? ¿Los genes? ¿Los genes? ¿Los genes? Estos son unas frutas, señor. Pero que lo explique el pájaro. No, señor. ¿Pájaro, qué son los genes? Un asunto de genética. Tengo formación. ¿Pero qué es lo que es la genética? Que es un asunto de nacimiento. Pero explícalo. ¿Eh? Que se juntan dos cromosomas. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Dos cromosomas se juntan. ¿Eso es cromosoma? Él está hablando, verdad, absolutamente en lo cierto. Él no sabe de lo que está hablando. El gen o el clon o el clona. Ah, no, yo no conocía ese. Sí, esos son los inicios genéticos. Los elementos que conforman la parte de la creación humana. ¿Cómo es? Los elementos que conforman la parte de la creación humana. Los, los, eh... ¿Los genes? No, no, los genes que vienen siendo la parte positiva y los... Y la otra parte que usted dijo son la parte negativa. Los clonas, los partes negativas. Los clones, afirmativo. ¿Inicios fue que usted dijo? O sea, eso es la... Ahí es que empieza... Bueno, la unión de esas, entonces, dependiendo si... Si este tiene más negativo, pues sale, sale varón. Si tiene más positivo, pues sale hembra. Y si la cosa se queda en la mitad, ya usted sabe, Tichel. Allí. Mira. El resultado está ahí. Entre dos. Le acabo, Tichel, le acabo de posar... Yo estoy hablando del color de la piel. Hay personas que son blancas, como el joven. Gracias. Hay personas más oscuras, como el profesor. Lo que le llaman aquí indio. ¿Verdad? Mestizo. Mestizo. Y los chinos. Los chinos. Hay albinos. Hay albinos también. ¿Y qué es lo que es un albino? Alpampán y albino. ¿De dónde es que salen los albinos? Eso viene precisamente por un problema de lo que estamos hablando. De donde viene el color de la piel. El color de la piel viene de una sustancia. Melanina. ¿Qué es lo que le da la... La clorofil... ¿Eh? La clorofilia. La clorofila no tiene que ver nada con los seres humanos. Eso está en las hojas de los árboles. La xenofobia. La xenofobia. Es lo que le da el color a la piel. La melanina. Melanina. Exactamente, la melanina. Melanina son las mesas que ponen en la vaina. No son esos. No, esos son unos techos. Bajitos. ¿Uno qué? Unos techos. Mezanines. Ah. Mezanines no era el haitiano que se metió aquí. No sé. Desaline. Desaline es cuando usted en los cabellos lo tiene todo. Huelto un cebo. Se desalineaba. No sé así. Desaline. El haitiano que se metió aquí. Es que usted, así estaba faltando de respeto a personajes históricos. ¿Ustedes? Mezanines fue que me estoy aquí. ¿Por eso que llaman por teléfono? Mezanines fue que me estoy aquí, borracho. Mezanines de saline. Me estoy borracho aquí, un haitiano. Me viendo Lerén. Me viendo mucho Lerén. ¿Eh? Me viendo Lerén vino, el tipo vino borracho. Lerén. 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 Él sabe, pero yo no veo. Entonces, esas células son células transformadoras que son las que determinan la pigmentación de la piel, que se llama melanocitos. ¿Eh? Ah. Esas células se llaman los melanocitos, que son los que producen la melanina, como decía este señor, que yo no sé dónde usted leyó eso. Yo pegué, Tichel, pegué. Yo no sé cómo. Pues de ahí es que viene la pigmentación. Y el problema de Michael Jackson, que sé, ¿cómo sé? Es un sinvergüenza, es un negro sinvergüenza. El problema es que él ya lo resolvió con 15 millones. Exactamente, un señor loco, que se le ha vuelto loco, que se arregló la nariz, no se sabe si es mujer o hombre, ni de qué color es. Él se inyectó, se inyectó muchos glóbulos blancos y el tipo se transformó. ¿Cómo era? Se inyectó muchos glóbulos blancos. Sí. Michael Jackson se inyectó glóbulos blancos. Afirmativo. De los de él. Y se puso más blancos. Más blancos. De los de él, los glóbulos de los de él. Y si él se hubiera puesto glóbulos negros, se pone más negro. Dale una tabana, gente. Dámela tú loca, gente. Y los glóbulos rojos ponen a la gente más roja. Roja. Reformista. Los de los de la Florida se ponen así, porque tienen mucho... Se inyectan glóbulos rojos. Se inyectan glóbulos rojos. Afirmativo. Y los chinos se inyectan glóbulos amarillos. Esa es una especie nueva que es combinada. Es combinada con glóbulos rojos y glóbulos blancos. Da amarillo, más o menos. Entonces, aquí se inyectan los chinos. Eso es un estudio que yo esbocé en una conferencia. ¿Un estudio de bocés? Que yo esbocé. Es una conferencia que hicimos en el barrio. Diábelo. ¿Usted hizo esa exposición? Afirmativo. Y me aplaudí. No, yo me imagino. Primero, porque invitarle a usted a una conferencia debe ser la del carajo. Tiene que ser animales. Igual que usted, que esté rodeado de eso. Gracias, Tíger. Había un primo suyo también. Yo no lo dudo. Yo tengo varios primos que debían estar presos también. Entonces, según los glóbulos que uno se inyecte, así es el color de la piel. Afirmativo. Es ahí donde nace la melanina. Ahí es donde nace la melanina. Es un invento. O sea que los melanocitos no tienen que ver nada con eso. No, no. Esa parte no tiene que ver con... Eso es melanaderamente. ¡Marenazo! ¿Me la comiste, Tíger? ¿Eh? ¿Se la come? Usted siempre se la come y no deja nada. Gracias. Siempre usted se la come. Gracias, Tíger. Muy bien. ¿Y por qué es que viene la vaina del color? Porque tenemos una hora en él. Pero yo le estoy diciendo que eso viene de los melanocitos que producen una sustancia que se llama melanina. Los melanocitos son las células que determinan la pigmentación de la piel. Se llaman células transformadoras. Oye eso. Y entonces eso se hereda. Por eso usted ve que hay personas, como usted decía, que son personas de color oscuro, que tienen hijos, no puede ser de hijos blancos. A menos que no haya algo por el medio. No, por eso no, porque Ninoca es blanca. Y la hija... Bueno, ¿eh? La hija la tiene igualita que su papá, Tupilla. Ninoca es blanca, pero usted es una persona que tiene un color claro. Y a lo mejor el papá de Ninoca era blanco o es blanco. ¿Es albino? No, ningún albino. ¿Es albino? ¿Es albino, hermano? Es un español, lo hay un colmado, se enamoró de ella. ¿Es albino? ¿El papá de Ninoca era español? Sí. ¿Alguien que lo conoce? Don Paco se llama. ¿Eh? Don Paco. Señor Mayor, Mayor, muy Mayor. Pero eso es lo más piñoso, por eso fue que no quiero saber nada. No me da nada a la niña. ¿Y él murió? No, él está vivo ahí. Yo lo voy a someter. ¿Qué? ¿Pero Ninoca está declarada como hija de él? Sí. No, porque ella... ¿Reconocida? ¿Reconocida? ¿Reconocida tiene el apellido tuyo? ¿Reconocida, pero él la reconoció? Pero él fue y la reconoció. Y dice, ay, mira ahí. Y se fue otra vez. Ajá. No, y más que está grande ya, Ninoca. Está empollando. Está encañonando. ¿Eh? Mira. Ninoca está encañonando. Sí, no le pongas eso por el che. Que no le pongas por el che, carajita. No, yo no... ¿Qué edad tiene Ninoca ya? Diez. Ya tiene diez, para once. Entrado en once. Entrado en once. Diez entrado en once. Y la deja poner uno por el che en una vaina que le haga. No, yo no la dejo poner eso. Ay, cuida a la niña que hay mucho sombra. Ni licra, ni nada de eso. Ajá. Allá no. Está como el mío. Y es. Está como Herodes, que yo no puedo sacar muchachos. Ajá. Pero los hijos tuyos son unos perros, yo no los voy a juntar con Ninoca. No, porque hay mal tiempo, ¿qué es? Ninoca es una niña inocente. Exactamente. Que ella está grande, tú ven. Que va subiendo. Sí. Pero los de estos son unos perros. Ajá. Me le enseñan cosas. Yo no estaba con muchachos. Es el biminicito. ¿Que no han tenido más hijos? No. 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 Pero ya los suyos están grandes, que hace mucho que no hablan de ellos. Noriega, el último. Noriega. ¿Qué da bien, Noriega? No, no, no tiene un año todavía. Ah, ese es el más chiquito. Lo peinan para atrás, Noriega. ¿Eh? Lo peinan para atrás. Pues su mamá, la mamá tiene pelo, tú ves. Ah, pelo bueno. Pelo. Y cuando se habla de pelo, aquí es el pelo bueno. Y pasa. ¿Y cuál es el otro? ¿Eh? El mayor es Barrabá, o el biminicito. Barrabá se va a graduar ahora. Ajá. ¿De qué se va a graduar? De mecánico. Mecánico. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Estudió dónde? ¿En Infotep? ¿En Infotep? No, en la acera de allá. ¿En la acera? ¿Entonces qué es lo que se va a graduar del mecánico en una acera? Pues yo lo graduo. Lo ponen a ese almomotor y le dan una vaina. Y le dan cerveza. Ese es el mayor. ¿Y qué edad tiene ya? Barrabá tiene 16 a cumplir. 16. ¿Y el otro o el biminicito? No, el biminicito es el quinto. Ah, el biminicito es el quinto. Ese que tiene como 10. A Hitler, a Herodes, a... Barrabá el mayor. Barrabá el mayor. Le sigue a Hitler. Hitler. Después Herodes, el biminicito y Noriega. ¿Eh? Son Hitler, Herodes, Barrabá, el biminicito. No, es Barrabá. Ajá. Hitler. Apaguen esa cosa. Eh, Hitler. Ay, se fue la luz. No, no se fue la luz. ¿Cómo? Mira, fíjate. Está Barrabá. Barrabá el mayor. Sí, más grande. Ese es el mecánico. Sí. Y después está Hitler. Hitler, ese no hace nada porque me olió un cemento, una vaina. Y se anda hablando pendejada en la calle. ¿Ese qué edad tiene? Ese tiene 15. ¿15? Sí. Entonces está Herodes. ¿Herodes el tercero? Tres, entiendo. Tres. Pero yo quiero que tú veas. Pero que yo quiero que tú veas qué. Yo tengo que... ¿Eh? Nosotros bañamos un tanque allá. ¿Sabes? En el patio. Ahí va. Yo tengo un tanque de Cooper que me ha regalado. Mucho lindo. ¿Estás ahí? Sí. Ahí no. Cuando deciste que ya la mamá no la enabona. No. Come on. Ay, ay, ay. Ya la mamá... Hijo, no, a ver... vete tú solo y yo quiero que tú veas y el sollo en el tanque el sollo en el tanque entonces sale para buscar la toalla en el cordero y yo quiero que tú veas el pistejo y las muchachitas recortadas a veras porque yo me explico ah uuuh carajito de mi me come y usted se deja de su futuro asegurado carajito no pero y por qué usted lo deja bañar en ese tanque al cuero y usted también y usted puede dar toalla y sale del tanque a buscar la toalla yo me he dejado de bañarme en el tanque porque un bloc para cansar un bloc para subir usted en vez de hacer el tanque pero a donde está puesto el tanque en el pato en el pato entonces pongo mis raditos en la vega mis raditos un rodito rollo tengo entonces me baño y me va plá 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 chua chua por todas partes entonces con mi bro salgo pero ahí no hay gente yo no veo más personas uy quién te lo mando está mirando para yo es el zamboye es el zamboyirá para vende si no cuando ve gente es como la señora de la ha mudado porque tiene dos niñas hembras que para que te voceaba el venga y yo me sigo mi vinicio tápese yo tengo niña añorita pero que tú sabes entonces yo me tapaba y todo yo dejé de bañarme en el tanque porque compré un jabón me trají en un jabón de fuera y eso deja uno como revaloso entonces salí del tanque en una sola pierna con el borde ¿cómo estás entendiendo? y así como puse el pie en el bloque más alto que lo de abajo revalé machucón de malvado chacho leche con mi hija hielo mucho hielo de golpe entonces no había luz para ponerme en hielo me bañaba adentro con una toalla una toalla una anilla de caro mojada entonces tú ves el chalofreco con un borde no una tapa bueno para la próxima clase por favor estudien el cuestionario completo que se le entregó Rita que ahí hay pregunta de cultura general no se vaya ¿está malo? sí, no se tiene que ir a cantar ¿cómo no profesor? ¿cómo no? Carmela que hay una que hay una velada en el salón de actos y él va a cantar entonces recuerden que estamos en una época de recogimiento estamos en época de cuaresma debemos tener un poco de de concepto y de criterio para desarrollar esta época vía de la semana santa hay verdad una época de tranquilidad que comprar goma comprar goma ¿comprar goma de qué? comprar goma para el bojol ¿cómo goma? goma para el carro para ahí se usa ¿eh? hey profesor oh bueno váyanse sí tenemos que ir sí y nos vemos en la próxima clase está bien repase bueno yo voy a querer que usted me abra un crédito de unos cacaitos pero después que tú pagues después que pagues aquí ¿y qué es lo que se le debe a usted? ah porque tiene su cuentecita aquí ¿quiere que le saque la cuenta? no, no, no se preocupe no se ponga a calcular ahora que eso muy temprano yo voy allá con ese cuente y le digo ¿qué es lo que van a cortar? si tú no tienes entonces me dice no, si tú das un dinero no te cortamos ¿lo quiere ahora? no, no, más tarde ahora no yo digo ¿pero qué es lo que van a cortar? y que yo no tengo aquí ni al contador no tengo nada entonces se enculillan conmigo pero ¿y con qué te alumbra tú fello? ¿con una lámpara? cuando llego yo prendo una lámpara yo lo que tengo es una pieza y una letrina afuera ¿qué es lo que yo voy a tener? para que me cobren dos mil pesos para caer preso el contador de casa llegó de cinco mil y yo salí y lo maté ¿mataste a quién? al contador lo mató, coronel le dio dos tiros bien hecho mira, a ver si usted tiene dos más para que vaya al edificio y que hay que tirar y los contadores lo leen ¿eh? lo leen los contadores sí, pero no sabe porque están altos hay algunos que están muy altos es una máquina de hacer gente rica y el que entra entran por un lado jodidos y de por otro lado salen millonarios es una máquina automática eso es es una máquina de hacer y que se llevan a uno ya cambian al que estaba cambiaron a Moisés ya estaba lleno ¿eh? pusieron un agrónomo ¿cómo es? un agrónomo ¿y agrónomo no son los que trabajan con tierra? sí, con planta ah, bueno para lo que queda ahí es un tierraso lo que han dejado ahí por lo que nombran un agrónomo es un lodazal ahí no va a sacar nada pero imagínate tú y que un agrónomo en la corporación este país está loco los cables los cables los cables no los estamos comiendo nosotros abonar a los contadores echarle abono a los contadores este país tiene que coger fuego San Miguel no te vas a beber tu cafecito ahora esa señora que más habla es un radio galera ¿te acuerdas de radio galera? habla más que peña en una entrevista ¿qué pasa peño? no, pues es verdad que peño es un hombre que habla duro habla mucho después no digas que está frío después no digas que está frío después no digas que preguntarle ¿cómo está usted doctor? y ahí arrancó una pregunta y no, nada más ¿cómo estamos? ¿cómo se siente? ¡uac! pone el casete pero Nelly ¿qué hay de nuevo? ¿ustedes notan nada? aquí viendo los acontecimientos ¿ustedes no los van a reintegrar? ¿dónde está usted esta mañana? bueno, estaba dando vuelta una orden ¿sabes? sí y entonces la tranquilidad es muy importante eso es cierto eso es cierto porque si no hay tranquilidad no se puede nada no, no, no usted está lo llaman activo usted ¿no va a llamar? bueno yo estoy esperando porque se me pasó el 27 estoy esperando el 16 de agosto a ver qué pasa día toribio la lotería yo confronto lo premiado con el periódico por la mañana día toribio tú no te enchupe hoy pero coronel ¿y esa confianza? caché tú sí eres una criatura propacada se te dañó la navajita de afeitar tú no sabes esa señora uno no sabe o esos bigotes uno ya come a ese borracho y la pero peo no, y ¿en qué quedaba? esa es la pata aprieta una de un zumbón esa tiene que ponerle un dedo en el borde y darle arriba el dedo no, esta esta no son la técnica allá en el cuartel yo limpiaba yo mismo a neutral ¿esa es para quién? para el coronel no, la de él porque tú la vas a chupar gracias criatura para llevar y la tuya tú no te enchupes y tú apunta pero esta tú la chupaste ya no, ¿qué pasó? yo te la compuse pero yo no yo tengo crédito todavía yo quiero que tú me le dé un toque aquí un toque de qué mire pocas en los dientes ya usted usted gana mucho dinero para estar ay no, mi hijo no te meten eso ya se ha dejado el bigote para tapar el boquete mire, eso no es bigote eso es una verruga que ustedes que me conocen saben que la tengo verruga no es un un gordo que trabaja en televisión ¿qué pasa? es un antojo mire, coronel y entonces dime de la cuestión de y este asunto que no aparece en uno cual donde ya están ¿cómo era? de capullo de alegría eso es cuestión de hacer una investigación que era mi dolor y a lo culpable pelarlo a coco y contigo el corazón porque no sabe que sin ti la vida es nueva para mí está hablando la gente ella llena el termo de romo yo quiero ser pendiente temprano ¿no hay café lo que tiene ahí? sí, café para los clientes tú toma, ¿eh? ¡hey! ¡Cacoduro! hermano, revísese los zapatos ¿qué pasó, Cacoduro? aquí está el cafecito calientito ¿cómo bebes? no, que parece que es el solar de ahí no sé, de ahí al lado no, estas son pisañecas pero están limpias ¿te vas a sentar? mire, coronel sí, hay café calientito ¿y por qué usted no? mira, coge el vaso usted estaba antes en investigaciones estaba en investigaciones, sí pero usted debía nombrarlo ahí a ver porque a lo mejor si usted pone ahí aparecen unos millones en educación otros millones que no aparecen ¿a dónde es? y que a los ingenieros los aviones los aviones se los llevan se roban la CDA entera y la CDE y la CDI y la CDU y el CDA el CDA se están llevando y no va a aparecer letra ni la letra ni la letra aparece el vaso lo paga aparte ahí los últimos aviones los prendían empujados ese vaso yo tengo recinto y ahora los únicos aviones que habían usado zapatones en la goma zapatones la única línea con zapatones la van los cuartos para la goma lleva el ahí al chito para que la arregle la goma ahí frente a a dónde está la vaina de la corporación ahí la independencia la independencia ahí metía en un tanque de agua sucia ahí se echaban burbujitos cuando ese avión arrancaba todo el mundo tenía que agarrarse el sombrero de los brincos hasta Calembo llegó a arreglar la goma hasta Calembo es que arreglar la bicicleta aquí se arreglaba junto tía cuartos anda mierda cuartos ah porque era con zapatones zapatones la suerte que yo no había yo ni a pasaportes regozo uno de tutanal por ahí había uno que tenía banda blanca de un trator diablo hoy cómo se va a hacer uno entonces ahora la esperanza es que en seis meses ya es que arreglan bueno dice el señor el agrómono que está ahí que en seis meses hay luz oiga que marnita esperanza para los que tienen luz eso lo han dicho cuántas veces habrán dicho eso por imagínate desde julio sáuris más o menos desde julio césar para acá ojalá yo en papeleta de apeso las veces que han dicho que ya esto está casi resuelto feo tú acabaste con él que ahora sí es verdad acabaste con él esa gente se han ¿qué es lo que tú haces? que le dé un brillito ahí aquí te dé un brillito a dónde ¿eh? pero es la suya entonces hay otro problema pero no te quites los zapatos pero tengo que quitármelo pero la ventaja de cuando una mujer limpia la oreja la mujer el único beneficio que tiene limpia bota es la oreja la mujer que se respeta no levanta los pies a una limpia bota pues la mujer que se respeta que limpia la pata en otro sitio dámelo brillo ¿y yo tengo que meter la mano ahí? ay yo no voy a levantar la pata pero imagínese ya que es lo que usted va a enseñar es que puede levantar la pata ¿qué pasó? ¿eh? ya tonillo ¿saben? ¿saben? ¿saben qué? ella que sufría ¿por qué usted la ve así? porque cuando ella era joven hace mucho sufría de muy oliviana ¿ella? sí la vida tiene tenía elio en los pies ella jugaba a bolivol no yo jugaba yo jugaba a bolivol era de la escuela a Brasil era con madre de Fela ¿usted jugaba a bolivol? sí sí yo jugaba a bolivol ajá ¿y qué es lo que usted hacía? ¿recogía la pelota? yo yo ¿qué? yo quiliaba doña pedo oígame esos zapatos a mí me la colocaban a un fuerte los zapatos de la señora bueno ¿qué pasó? y ahora va a desacreditarme a mí a Bastín a estos zapatos a la moca le vuelan con un ala nomás y la otra tapada ¿qué es eso? no, ahora no el 25 ¿qué pasó? ¿cómo va a ser el 25? oígame una cosa es verdad lo que yo leí dije que yo no viajo pero dije que ¿cómo se llama? American dije que ahora van a cobrar a la entrada avión los cuartos de los impuestos sí, sí porque muchos funcionarios no pagaban no lo quieren pagar y es que ellos son funcionarios y no pagan impuestos va a subir a la avión bueno los dueños del aeropuerto oye pero y no es una ley que hay que pagar todo el caso todo el mundo y en inglés ¿cómo en inglés? en dólares hay que pagarlo en inglés en dólares hay que pagar en dólares diablo eso es otra ¿cómo en dólares? y aquí corre el dólar que está prohibido eso de cobrar en dólares para los civiles claro bueno ya pendejo ¿y cuándo es que van a ser? está lleno de atrevivas y queriendo meter la mano en los cigarrillos yo estoy medio frego yo estoy medio frego tu cara de creer que la presidencia